Cumbia me da con más saborcita amarra azul Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! Eres tu la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu corazón, yo me marcho con tu hermana, yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, todo el día en la cantina Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, yo me marcho con tu hermana, me borro con tu hermana Me borro con tu hermana, me borro con tu hermana Esto es, con mucho amor Amar Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy una familia, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome 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 Mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palo arriba Esto es amar a sube con mucho amor Como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Loco de la cabeza Loco de la cabeza Yo tomo vino y me pongo loco Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor ¡Mueva! Gumbia Con venera, con más sabor, chila, amarra, azul Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana Me emborracho pa' no sufrir, todo el día en la cantina Si tu no me dices que si, me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amara Azul, con mucho amor Cumbia Eres tu la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mi Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu hermana, si no me das tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tu no me dices que si, me borro con tu vecina Vivo llorando por tu hermana, vivo llorando por su amor Me borro con tu hermana, me borro con tu hermana, me borro con tu vecina Esto es, con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azul y con mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es amar azul y con mucho amor Como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Cuando te sientas muy sola Y en tu alma hay ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma hay ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor ¡Mueva! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz.